Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver otra de las ofertas que tenemos para este día 1 de mayo 2023 si hace poco hemos visto pues una de las secciones de la marca Parzai en Portugal para este día también nos llevan más artículos pero no de bricolaje como hemos visto en otro de los vídeos sino más bien relacionado con la sección de jardín y casi todos los artículos les hemos podido comprar semanas atrás en Lidl España y algunos se pueden comprar, todavía unos pocos en la web, otros aparecen que están agotados así que a lo largo de este vídeo pues veréis alguno de estos respecto a la sección de la web de Lidl España ¿Qué es lo que llevan en Portugal? Pues distintas herramientas de la marca Parzai para jardín que cuestan más o menos lo mismo que lo que podemos encontrar en España a 3,99€ y las tijeras de poda y de yunque al mismo precio hace poco en España hemos podido comprar este artículo pues para cultivar que cuesta unos 30€ en Portugal, capacidad 70 litros y en el caso del ahuyentador de animales Protección IP44 que llevan en Portugal a unos 15€ durante estos días atrás y online como veis aparece que está agotado, se ha podido comprar también hemos podido comprar y está agotado en web actualmente fijaros el pulverizador de unos 6€ que costaba lo mismo pues le vamos a poder comprar si te pilla cerca a Portugal pues el 1 de mayo por allí ya sabéis que hay ciertas zonas que en Salamanca, en un telediario como quien dice pues en ciertas zonas están en Portugal y pueden ir al supermercado en este caso de Portugal de Lidl y en el caso de estos otros artículos los pulverizadores uno de los modelos que dan pocas unidades en web se puede seguir comprando y cuestan 4,99€ y en el caso del programador de riego serían unos 20€ manguera unos 16€ y luego tenemos la bomba de 270W marca Parzai que cuesta unos 40€ y en la web de Lidl España tenemos otros modelos, un generador inverter de potencia 2000W que en este caso son unos 400€ y hace ya bastante que nos llevaron a tienda lo que serían los baules para estés de capacidad 270 litros que podríamos comprar como os comentaba hace unas semanas en web pues le van a llevar a tienda de Portugal a unos 40€ y luego pues una serie de accesorios relacionados pues como veis jardines para jardín con sillas, con bancos, con tumbonas a unos 15€ y unos 10€ respectivamente luego tenemos el protector de barandilla a unos 8€ que hemos podido comprar también lo que es el tapete a 4€ y como veis pues el artículo que llevan relacionado con la marca Libano Home y la sesión de jardín pues son las bases de la marca Libano Home para todas las sombrillas que serían unos 20€ y luego el guardasol unos 50€ y esta es en sí la sección que tenemos de marca Parzai habéis visto algún artículo que en la web de Lidl aparece que está agotado y otros que no están las mismas referencias de Portugal respecto a España nos vemos en el siguiente vídeo, no se te olvide que debajo de la descripción o en comentarios os dejaré el link que ha dado el otro vídeo ya que este 1 de mayo también llevan Parzai relacionado con bricolaje más que con jardín, es decir este 1 de mayo si te pilla cerca a Portugal pues puede ser que te interese pegarte un paseo de más que 1 de mayo en España pues es festivo nos vemos en el siguiente, no te olvides suscribirte o dar al like para apoyar al canal y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!